¡Ay, piritois! ¿Cómo estáis? Bueno, pues después de varios días sin entrar estoy aquí de nuevo y vamos a ver qué podemos hacer. Por lo pronto voy a dormir. Como digo, llevo varios días sin entrar porque como habréis visto en la serie he añadido una nueva o sea, una nueva serie valga la redundancia, ¿no? En la cual, como diría, estoy grabando con Guripa, ¿vale? Un compañero. A ver, perdonad. Aquí hay algo que me falla, dame un segundo. Que lo arreglamos ya mismo. Pi, 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 controles. Aquí esto me hace que lo puedo poner aquí. Hace como lo digan, ¿vale? Con la C. Y, 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 y. Correr. Tiene que ser de aquí, ¿vale? Efectivamente. Y el... Vale. Y el shift este, ¿para qué? Furtivo, bueno, pues furtivo lo pongo en la Z mismo, no sé. A ver, a ver, aquí, ahí mismo. Vale, ahora ya, sí. Vale. Este sería el Optifine. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Creo que todo esto os lo enseñé. Voy a, de todas formas, a subir. Esto lo encontré y no sé para qué vale. Esto, además, pues lo añadí aquí. Que fue de la casa en la que hicimos la pedazo de liada, ¿no? Que nos lo llevamos todo. Esto lo hice, pues, para aprovechar los fósiles. Porque realmente no sé qué función tienen. Por lo cual, pues los puse aquí, ¿no? Pues ni más, ni más. Vale, pues como digo, espero que os guste la serie que estoy haciendo con Guripa, ¿no? Además, pues estamos jugando al Go también, que lo estamos triunfando. Vamos, estamos contentos que paqué. De momento, solo un server pirata, ¿vale? Porque no tengo intención de pagar el oficial. Y cuando lo pague, pues será porque a lo mejor el partner me permita hacer ese ingreso mensual, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero, cosa que a día de hoy, como comprenderéis, con dos céntimos que puedo ganar, si acaso, al mes, pues no es posible, ¿no? Y, bueno, he querido recalcar la cifra, básicamente, para que veáis que no es un negocio, por lo menos para un youtuber pequeño, no es un negocio rentable, ¿no? Vale, y vamos a continuar para adelante. La idea, quiero coger un poquito de experiencia. Uy, quiero coger un poquito de experiencia. Y, además, me gustaría irme a picar. Tengo... Vamos a ver si encontramos alguna cueva. Hombre, me he visto animado. Antorchas llevo solo una, pero bueno, si encontramos un poquito de carbón, como llevo madera, podemos hacer una mesa de crafteo. Así que no es un gran problema. La antorcha la hacemos en nada y menos. Vale, vamos a tirar por aquí arriba. Y nos vamos en esa dirección. Tengo un tag en la casa. Vale, perfecto, madre mía, está todo a pedir de boca. No sé si te tienen más comida. Tengo filetes. Vale, una mala me hago un horno y pa. Vale, perfecto. No me causa mayor dolor de cabeza. Hombre, hasta cierto punto elegir unas zonas montañosas no ha sido lo más adecuado, obviamente. Porque para salir sobre todo... Vale, bueno. Y nos vamos para allí. Aquí yo me parece que ya lo miré. Fijaros, ahí tenemos un poquito de carbón. Que lo vamos a dejar ya picado, ¿vale? Y así ya pues tenemos para las antorchas y no tenemos que estar luego a lo mejor encontrando, ¿no? Creo que por cada carbón sale en cuanto a las antorchas. O sea que... Bueno, vamos. Más que sobrados. De carbón aquí para hacer un buen puñaico. Vale. Perfecto. Y bueno, pues estamos con la serie Guripa y yo. La verdad es que él se va a hacer en canal en cualquier día, ¿vale? Por lo pronto estamos así a modo viciado. Y en que él coja un poquito más la marcha, pues empezaremos a subir. Seguramente haremos alguna serie nueva y demás. O él será una individual. No sé, ya lo iremos viendo, ¿vale? Y aparte pues estamos con Minecraft. O sea, sí, obviamente con Minecraft. Qué tontería, ¿no? Estamos con... Con World of Warcraft. Perdóname inglés. Y no... Vale. Voy a llevar la espada. No sé por qué tengo la manía. No sé por qué... Ah, vale. Esos de los libros que me han de allí, ¿vale? Perfecto. Me voy a dejar esto y esto que me puede hacer más papel, ¿no? Qué raro que justo hoy está maullando el gato cuando no maulló desde hace meses. Esto es un pasado. Hoy debe tener el animalico más calor porque hoy es realmente insoportable. Vale. Hoy hemos alcanzado los 37 grados y esto es, vamos, demoledor, ¿no? Llevo los huevos, vamos, que me han nacido pollos y de todo. Mira, uy, va. Mira, estas calabazas me las voy a guardar por una razón muy simple. No sé si sabréis para lo que valen, pero yo sí. Vale. Estas calabazas nos sirven para hacer... ¿Cómo se llamaban? Estos bichos grandes... De hierro. No me acuerdo ahora cómo se llamaban. Estos que eran protectores. Vale. Los gorilones. Eso no sé cómo se llaman. Me da igual. Bueno. Y, 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 nos van a venir muy bien porque... Uy, y ahí veo una cuevita. Que puede que sea interesante o puede que no. Cosa que adivinaremos ahora. Vale. Perfecto. Madre mía. Madre mía. Esto, como no es hierro... Es Iron Gravel Ore. Pero es que... No sé. Lo voy a desgastar el pico de mala manera. Tontamente, ¿vale? Si me sobrará pico ya, luego pues lo apaño. Vale. Por lo pronto. Como no llevo mesa de crafteo... Ah, sí. Llevo mesa de crafteo encima. Madre mía. Madre mía. Madre mía, chaval. Venga. Ahí le meto unos palicos. Pim, pam, pum. Vale. Nos sobra material. Mufín. Perfecto. Vale. Cogemos, ¿veis? Tenemos aquí antorchas para medio siglo. Ahí dejo la mesa de crafteo. Que soy un chulo. Eh, sí. La dejo. No. Me la voy a llevar. Vale. Acá lo tengo para hacer. Tampoco pasa nada. Venga. Que cambio mucho de opinión. No sé quién me esté guaseando ahora. No sé si será importante. Permitidme que mire un momento. Porque estoy esperando una pequeña llamada. Pero no. Vale. Perfecto. No es importante. Por lo cual no tengo que cortar. Cosa que me alegra muchísimo porque ahora he cogido esto con ganas. Y bueno. Vamos para... No tiene pinta de que vaya a ser demasiado grande, sinceramente. Pero bueno. Vamos para adentro. A ver. Esto me lo voy a llevar. Porque como digo. Aunque no sé para qué valen los fósiles y demás. Bueno. Pues quizá puede ser bien en algún momento. Vale. No es. Tampoco me va a amarrar. Carbón. Espera. Os voy a poner una antorcha porque no sé si veréis adecuadamente. Tranquilico, nene. Tranquilico, nene. Tranquilico, eh. Hostia. ¿Cómo ando? Eso que he dicho que era. ¿Veis? Como decía. Tenía idea de que esto no iba a ser muy grande. Así que nos vamos a seguir explorando. No pasa nada. No pasa nada. Y si en un momento dado se alarga mucho el vídeo. Pues le pego un cortazo. Mira, mira, mira. Mi creepercito. Mira, mi creepercito. Ay, ay, ay. Ay, ay. Madre mía. Cu creepercito. Vamos a completar la Y. Vale. Perfecto. Madre mía. Que pim pam 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 pam. A ver. Nada. Esto es poca cosa. La verdad es que este... Pero bueno, lo que digo. No va a haber problema. Si vemos que tardo mucho en encontrar cuidado. Quizá no encuentre. Pero bueno. Si queda un capítulo interesante. Pues a un tira que te va. Y bueno. Pues seguimos adelante. Chinchurichin. Chinchurin. 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 Vamos a comer. Que sería interesante antes de morir. Eh, vale. Y voy a tirar hacia allí. Justo a la contraria de la casa. Vale. Maravilloso, nene. Maravilloso. Vamos a esperar. Vamos a esperar aquí. Vale. Realmente. Vamos a mirar una cosa. Eh. Así algo de pronto no se ve nada. Pero quizá podría haber algo interesante. Allí cerca de la lava. No. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno. Vamos a mirar por allí. Mira que hay algo de lava. Quizá pueda haber algo interesante. Por lo menos estructuras y demás no se ven. Cosa que me parece extraño. Porque ya ves tú. Que se podría haber alguna estructura. Bueno. Ahora se podría haber. Obviamente. Bueno. Pues tiramos. Seguimos continuando. Eh. No. Esto va para abajo. Por lo cual no creo que haya cueva. Uy. Pim pam pum pam. Pim. Bajo para abajo. Ojo. 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 Uh. Por lo pronto. Mira. Por lo pronto. Uh. Por lo pronto veo unos zombies ahí. Que me cago. Chaval. Uy. Enderman. Madre mía. Pues mira. Por lo pronto. Que digo yo. Clavo una antorcha. Y me quedo más ancho. Vale. Sigo aquí picando un poquito de iron. Vale. Y ha caído en el agua. Por lo cual. Puto agua maño. Pues igual. Pues que me da miedo y todo bajar para abajo. Porque me parece que voy a pillar. Pero bien. Mira mira. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Pero vamos. Pero pero pero. Pero no. No la tengo. No la tengo. Porque no llevo. Encima no llevo metal. Mira el de hierro. Tengo muy poquito. Madre mía. Madre mía. Aquí pillo pero como el que más. Pillo como el que más. Tira. Anda hermano. Fuera. 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 Madre mía. Madre mía. Guau. 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 Que pillada. Madre mía. Que pillada. En un momento conectamos. Voy a recoger todas las cosas. Y conecto. Bueno. Después de estar aquí. Cuál cagón. Uy. 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 Guau. Guau. Madre mía. Se ha parecido. Después de estar aquí arrinconado. Cuál cagón. No. Como digo. Madre mía. Madre mía. He vuelto. He ido a recoger todas mis cosas. Todo esto. Esto es experiencia normal. Sí. ¿Verdad? Esto es. Esto creo que es. Lo del mod este. De la experiencia. A ver. Me viene un creeper. Pero bueno. Me da tiempo. Voy a ver. Si las tiro. Soy genial. Vamos. Que no me han ordenado las cosas. Soy medio lerdo. Mira. Mira como vienen todos a mí. Venir bonitos. Venir. Mira que me completo del día. No. Tengo que un zapomazo más fuerte. Ahora. Vale. Bueno. Vamos a ver. Me voy a ordenar esto. Esto tiene que ir aquí. Esto está bien. Vale. Por ahí lo veo bien. Vale. Esto no sé si lo podré quitar con el pico normal. Sí. Parece ser que sí. Vale. Pues vale. Perfecto. A ver. Porque por aquí había visto de los amarillos que eran los que yo conocía. Eso es oro. Y me parece perfecto porque lo voy a coger. Pero. A ver. Yo me he tirado desde. Uy. Este. Este no lo había visto. Sí. Sí. Esa experiencia. Esa experiencia. Guay. Guay. Brutal. Vale. Pues lo pillo también. Vale. Allí es donde veo el que yo conocía. Madre mía. Si esto está a reventar. De cacharros de estos de experiencia. No sé cómo se llaman siquiera. Pero. Pero vamos. Me va a hacer una minería aquí. Bueno. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno. Pues no estoy seguro. No estoy seguro si sube la experiencia. Luego lo tendré que mirar. En el. En el vídeo. Porque no me he fijado muy bien. Francamente. Vale. Llámarme. Brozas. Torpe tonto. Mira este orito. Me lo llevo a casita también. Eh. ¿Me lo llevo? No. Sí. Sí. Sí me lo llevo. Vale. Aquí. Y ahorito. Bueno. Ya lo cogeré luego. Como iron. Ahí para parar un carromato. No. No es. Creo que no es experiencia. Pero algo tiene que ser interesante desde luego. O sea que por si acaso me lo llevo. Aunque no sé lo que es. Vale. Lo que sí que es experiencia. Va. Espera. 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 Me suena que es que. Te la tenías que dar tú. Aluminium. Aliberry. No tengo ni idea que es eso. Vale. Pero tiene que ser algo interesante. Lo tengo que mirar en el mod. Esto sí que daba experiencia. Hoy me muera. Bueno. ¿Qué pasa niño? Venga. Venga. Que sí. Sí. Venga. Que sí. Venga. 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 A ver. Aquí que vea bien. Que yo si no veo bien. No soy persona. ¿Vale? Esto. Esto hasta donde yo sé. Si es experiencia. Vale. Sí. Tiene que ser. Venga. Estos tablones. Este que solo hay uno. Lo tiro. Y ya. Ay. Mi piquito. ¿Qué puedo tirar de aquí? Esto mismo. Tiro. Fiesta. Vale. Esto sí que es experiencia. Que me la puedo beber. Si. Mis cuentas no me fallan. Vamos a la fuera. Hostias. Hostias. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me ha pegado? Vale. Y esto se hago así. Vale. Esta sí me la bebo. Y. Vale. Toda la y. Chaval. Este me lo llevo todito. Mayo. Pero todito. Sí. Las flechas las tengo que tirar. Hijo mío. Lo siento. Ahí. Este me lo llevo. Vamos. Pero como que trisidos son cinco. Mayo. ¿Cómo? Pero. ¿Qué me está pegando aquí? No seas tú, ¿no? Que tengas un alcance brutal. Oh. Bueno. Por si fuera. Poco. Mira. Ni, 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 ni. Tranquiligo. Tranquiligo. Mira. Hostia. Hostia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ponerme encima de ese cacharro. ¿Me pegan o qué? Ah. Vale, vale. Igual es ese desgracio que hay ahí escondido. Espérate. Espérate. Pasa con tu rollo, nene. A ver si cargo un poquito de corazones. Madre mía. Madre mía. Hasta el momento he pillado. A ver. Ah, es que ponerse encima de este cacharro parece ser que... Que mata, ¿no? Que resta vida por lo que se ve. Bueno, pues que me resté. De muestra. Vamos. Me pío. Voy a dar un par de punticos más. Vamos a seguir para adelante. A ver. Todo eso, la verdad es que lo tendré que mirar lo que es. El que más me preocupaba era ese. Porque el morote... Bueno, pues ya lo sé. Vale, 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 vale. El troncote es malo, pero bueno. Pues se puede aguantar el bicho. Esta mierda... Me da huesos de pollo congelado, chicos. Yo es que no entiendo. Porque ya me está pasando en el mod este que es... May, may. Que me revienta el culo. Como digo, ya me está pasando en el mod este que... O sea, sí, en el mod otra vez. En la serie que llevo con Willy. Que me está pasando. Que me salimos los dos pollo congelados. Y yo no tengo ni la mínima idea para qué sirve eso. La verdad. Pero bueno, vamos a pillar este Iron. La verdad es que esta cuero hasta ahí bastante interesante. La tendría que explorar muy a fondo. Por lo menos por lo que he visto. Porque todo eso me llama la atención bastante. Tengo que mirar a ver lo que es. Le pillaré el nombre. Y me pondré a googlear. Oy, bo. Cómo tiran marcha atrás por la calle. Madre mía. Qué locos de la vida. Por favor. Oy, bo, y bo. No sé si lo oiréis en el vídeo. Pero es tremendo. Qué loca está la gente, vaya. Hasta que se lleven a alguien por delante. Y se arrepientan toda su vida. Bien. Ahora... Qué tío. Cago en el muslito de pollo. Toma por culo. A ver. Y... Y ya tomamos algo. Vale. Ahí, eso es otra cosita. Pillo todo esto. No, pues eso no lo pillo y no sé qué es. Bueno, es igual. Como llevo lo que lo genera, tampoco pasaría nada. En teoría, creo que puedo sacrificarme. Porque es que... Tampoco llevo cuero para hacerme una mochila. Porque aquí sí que tengo el mod de backpack. Madre mía. Mira, voy... El oro... Si es que voy a tener que tirar varias cosas. Pero bueno. Vamos de momento a tirar hasta donde podamos. Y si encontramos... Es que aquí cosas que me... Que me vuelven loco, maño. Esto... Claro. Es que... Aquí, mira. Voy a sacrificar. Manzanas las necesito para comer. El ojo de araña. Fuera. Los fósiles que no valen para nada. Fuera. Que los vuelva a coger. Me cago en la puta. Venga. Vale. Venga. Por lo pronto... Bueno. Voy a ir a algo muy interesante. Luego a la subida. Vale. Voy a ir del Paraguay. La esta pues me la bebo. O sea que puedo tirar esto mismo. Si la pillo, me la beberé ahora. Pero bueno. Porque tampoco lo quiero. Lo voy a dejar ahí. Vale. Esto idem. Esto la verdad es que se rompe bien hasta con un bloque de estos. No entiendo chicos. Es que de verdad que no sé qué es. Si me lo sabe alguien por favor que me lo diga. Porque es que no tengo ni idea. Pero bueno. Yo lo cojo por si acaso. Esto sí que es piedra volcánica. Que en principio no sé para lo que sirve. Pero bueno. Vale. Para allí sigue la cueva. Me imagino. Venga. Vamos para allá. Vale. Pues no sigue. Ya está. Esta es la cueva. Pues vamos a explorar mejor. Porque yo me he dejado bastante por. Y aquí vamos a hacer una limpieza aquí. Que estamos tranquilos. Mira. Lo voy a hacer. Así. Perfecto. Hostia. Bien. Vamos. Vamos. Pidito. Venga. Que solo faltaba ahora que te mueran. Hey Pidito. Bueno. Quizá aquí hayáis visto una transición. Bueno. Simplemente. Pues no os voy a mentir. Me han matado. Y tampoco quería haceros. Volver a verme morir. Aquí tenéis mi muerte. He tenido que volver a por todas mis cosas. Vale. Tengo que poner de nuevo. La armadura. Hostias. Aquí me faltan cosas. Que no sé si es que se han destruido directamente. Bueno. Pues nada. Yo arriesgo y tiro para. No tengo golos de alicante. Bueno. Sin nada. Y a pedo. Como. Vaya. Me sobran recursos. Vale. Vamos a meterle candela aquí. A la piedra volcánica. Que no sé que función tendrá. Voy a ver. Los cartas que tiene. A ver. Pues parece que no tiene nada. Por lo que se ve. Vamos. Igual no es que yo también lo tengo activado. Sí. Sí. Lo tengo activado. Pues no sé. Bueno. Pues parece que no tiene nada. Ningún crafteo. Pero la cojo por bonita. Aunque sea no. Vale. Vamos a coger platino este. No sé exactamente tampoco lo que es. La tierra. La tiramos toda. Vale. Hostia. He cogido justo. Higipollas. Hostia. 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 Bueno. A ver. Que la tercera va a la vencida. Ahora sí. Vale. Venga. Vamos para adelante con un montón de materiales más que interesantes. Este oro. No tenía oro ya. Voy a poner la pólvora afuera. Porque es que el oro nos va a venir muy bien para varias cosas. Luego antes había visto una gema. No sé por dónde. Madre mía. Madre mía. Antes lo digo. Pero no. Yo no decía esta. De todas formas. Quiero mirar. A ver. Que tiro. Mira esto. Que tengo un tinor. Si lo acabo de tirar. Chico mío. Esto que mierda. Ahora. Los raíles estos de tren. A cascada. Vale. Vamos para arriba. Porque yo para mí. Que para aquí. Madre. Madre mía. La que se han organizado. Y yo sin armadura chavalín. Bueno. Vamos a hacer un pequeño fuerte. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Si les podemos petar desde el agujero. Vamos a ver. No. A este sí. A este le pido el culete. Hostia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han venido? Vale. Muy bien. Muy bien. Pedrín. Venga. Vamos a ver. Bigote. Para que me lleguen hasta aquí. Y esto lo quitamos. Vale. Este también. Mira. Este que es el que más me preocupa. Ven aquí. Bonito. Toma. 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 Me ha cascado la bicicleta. Venga. Ahora sí. Ahora ya lo que quiero es salir de aquí. Vale. Ahora ya. Parece ser que no hay moros. Por lo menos moros muy fuertes en la costa. Vale. Por donde antes creo que me habían matado. Creo. Recordar. Creo. Que había una gema. Pero es que. Madre mía. Creo que me habían matado por ahí. Pero casi que mejor. Me abstengo de ir. Vale. Me voy para aquí. Que estoy muy feliz. Con mi situación. Vale. No. Encima es que por allí tengo que salir. Me parece. Sí. Pues soy capaz. De hacer un agujero hacia arriba. Antes que meterme allí. Que paso de morir más veces. Vamos. Me hago un fuerte aquí. Y salgo para arriba. Como que tres y dos son cinco. Vale. Vamos a ver. Una gemita. Pues tiro para arriba hasta donde llegue el pico. Venga. Venga. Vamos para arriba. Y de paso. Pues oye. Si encontramos un material. Eso que nos llevamos. No. Vamos a salir. No sé. Ni cuan lejos está. Ni sé si voy a tardar mucho. Pero yo no me meto allí. Con todos los materiales que llevo. No me apetece pegarme la caminata que me he tenido que pegar ya. Por dos veces. Que me han matado en este episodio. Y la verdad es que no sé si en la última muerte la voy a cortar o no. Vale la transición. O lo voy a dejar en transición. Perdón. Porque no quiero tampoco aburriros. Por decirlo así. Con muertes. Porque la muerte le pasa a toda persona que juega a juego. Vale. Parece que nos vamos acercando a arena. Puede ser muy buena señal. O muy mala. Ya veremos. Porque si me estoy subiendo por una montaña. La he liado parda. Vale. Madre mía. Eso que es. Madre mía. Parece que estoy. Haciendo por culo mayo. Madre mía. Uy. Ahí lo. Bueno. Aprovecho y me lo llevo. Sí. Sí. Me lo desaprovecho. Mira. Se me ha roto. Bien. Vamos a ver. Acción. Reacción. Había pensado en esto. Sabía que me tenía que pasar. Vale. Esto lo tiro un momentito. Lo recojo esto. Total. La ponemos. Hacemos unos palicos. Palicos. Vale. Hago así. Los palicos los pongo. Y. Y. A una mala podría hacer la de hierro. Pero bueno. Por no haceros esperar. Lo voy a hacer de piedra. Vale. Y me hago un par de pijicos. Bueno. Pues me voy a hacer uno mejor. Y voy a recoger los materiales. Porque me hacen falta. A ver. Madre mía. Madre mía. Lo que estoy dejando aquí. Esto. Esto me viene bien. Mayo. Vale. Venga. Vamos a seguir para arriba. Que no quiero. Cansar. Aunque seguramente esto tampoco creo que os haga mucha gracia. Este picaje. Vale. Yo os invito. Si esto no os gusta. Pues oye. Pues pasáis el vídeo hacia adelante. Y sin problema ninguno. No pasa absolutamente nada. Como siempre digo. Pero es que. Minecraft va de picar. Y si no picas. No eres minecraftiano. Y yo soy minecraftiano. 100%. Así que seguimos picando. Y seguimos picando. Y si a veces estas cosas os aburren. Decírmelo. Y yo. Esto hago las obviedades. Y yo subo solo el trozo que corresponda. Vale. Vale. Madre mía. Voy a tirar así. Hoy parece que se ve un poco de luminosidad. Puede ser cosa mía. Y hacemos así. Que es una opción. Para subir rápido. No. Era cosa mía. Pero si que se veía un poco más de luminosidad parecía. Y seguimos tirando para arriba. Ahí. Tierrita. Todo lo malo ha de ser. Que nos caiga ganaba. Y ya la hemos liado pardísima. Vale. Y tiramos para arriba. Bien. Hemos salido. Madre mía. Que sufrimiento. Buf. Fijaros. Si a 285 metros de casa. Bueno. Pues vamos a dejar todos los materiales. Y ya cortaré. Porque es que esto es. Vamos a comer. Me como los filetes crudos. Es que soy. Vamos. Ternasco. Me lo como a boca. Os hice las costillas. Mayo. Vamos a ver. Venga. Ay. Por favor. Que tensión. Un momento. La verdad que jugar entre. Amigos. Es más entretenido. Y. Probablemente. Hombre. Lo que pasa es que la serie está teniendo bastante aceptación. ¿No? Y me dolería dejarla. Pero bueno. Si veo que decae un poquito. Y. Y. Pues preferís ver la serie que tengo a medias con Armandito. Armandito es buripa. ¿Vale? Es amigo mío además carnal. O sea. De toda la vida. No es un conocido youtuber. No. O sea. Es amigo mío desde que. Vamos. Desde que se creó la tierra casi. Y como digo. Pues si preferís. Quizá que vaya teniendo. Mira. Que vaya haciendo la serie junto a él. Más que esta. ¿Vale? Y que quizá me centre un poquito más en aquella. Pues solo basta con decírmelo. La verdad que aquella. Pues yo reconozco que es más entretenida. ¿No? Pero bueno. A mí tampoco me importa. Y por solitario. Voy a ir más chica. Lo único. Pues que no se avanza tan rápido. Porque yo. Pues no tengo un manejo. Como pueden ser otros youtubers. ¿No? Que se han pegado muchas viciadas. Yo realmente el mundo juegos. Lo he descubierto hace relativamente poco. Porque soy muy campero. Y no. No acostumbro a jugar demasiadas horas. ¿No? Pero bueno. También. Está bien ¿No? Pues cada uno en mi tiempo. Lo he matado de una forma. Y buscar sus formitas. Vale. Por lo pronto. Antes de acabar el capítulo. Que no sé ni cuántos minutos llevo. Es posible que lleve 800.000. ¿Vale? Si eso ya haré algún recorte. Quiero ponerme. Esto que he conseguido. De la experiencia. Y todo esto. Pues aquí mismo. Aunque sea de momento. ¿Vale? Es básicamente por ver. No. Esto no es. ¿Vale? Esto sí. Esto sí que sé lo que es. ¿Vale? Pero. 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 Este por ejemplo. No tengo ni la más mínima idea. Y. Hostia. ¿Por qué sale más peor? Ah vale. Le pasará como al otro. Que quizá tendrá que desarrollarse. Vale. Perfecto. Este está puesto ya. Luego había. Más. Madre mía. 14. Pero es que quiero recordar. Que no se podían poner. Encima de otros. Oigo. 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 Que me matan. Madre mía. Que sanguinarios. Madre mía. Por favor. Y si hago así. Podré ponerlo. Bueno. Es igual. Los voy repartiendo como sea. Y ya. Cuando adivine de qué son. Vale. Madre mía. Pues si no. Si al final me voy a matar yo con. En mi propia casa. Ni zombies ni nada. Vale. Había más de algunos. O sea. No había un para más. Mira. Uno. Y dos. Vale. De estos había ocho. De platino. No sé qué. Que tampoco sé lo que vale. Madre mía. Pues cuántos habéis comido. ¿Han faltado algo de dejar? Pues ahora. Ahí te quedas. Vale. Eso. Este sí que sé lo que es. Ese lo añadiremos en otro sitio. Vale. En el próximo capítulo. Aquí. Esto que es que realmente no sé. Porque no me lo puedo tirar ni nada. Y crafteo. Sale. Según esto no tiene crafteo. No. Entonces. No entiendo. Vale. Porque esto no tiene crafteo. Pues eso es lógico. Pero si esto da un material. En teoría. Debería de servir para algo. ¿No? Espero que me lo digáis. Porque realmente. Estoy un poco anonadado con esto. Vale. Porque es que. Nada. Este tampoco me da nada. Entonces nada. Vamos a dejar aquí el capítulo. ¿Vale? Y os ruego que me digáis. Para qué puede servir. Esto. Porque estoy un poco. No sé. Así. Ya sé. Al final. Es que me voy a morir. En mi propia casa. Venga. Compis. Un saludo. Y suscribiros. Ya sabéis. Si queréis. Al canal. Y si no. Pues nada. Siempre podéis visualizarlo. Sin suscribiros. Tampoco. Soy un canal. Que vaya a abusar de esto. Un abrazo. De vuestro amigo. Pitito. Nechил. Por favor. Chau.